muy bien seguimos aquí en la casa del árbol ya vamos con una hora y 26 récords absolutos se me va pasando súper relajado súper tranquilo y súper divertido por supuesto como todo lo que tenemos en nuestra casita del árbol qué cosa no puede faltar en la casa del árbol un informe como el que nos va a presentar ahora nacho lamento decepcionarte porque no es un informe en realidad es una vivencia el cuento de una vivencia si que soñaste cosas raras y no sé si la cuarentena me está influyendo mal pero he tenido varios sueños raros este soñé con mi yo del futuro venía del año 2057 37 años más adelante no estaba en ese entonces tenía 37 años más 68 años un viejo entró a duras penas a mi casa y me dijo que tenemos que oponernos al al acuerdo porcino con china entre otras cosas va a usar la bandera de esa lucha si no primero la bandera argentina ya no existe en el 2057 ni siquiera gobiernan los humanos los los chanchos estos que van a traer ya millones mutan por un súper virus y terminan gobernando la argentina como el planeta de los simios pero el planeta de los chanchos es una cosa más o menos así y vos sabés que tienen o sea era muy gracioso cuando prendía la tele y veía un chancho dando un discurso con él a la tele muy muy gracioso difícil de entender todo aparte todo pasaba hoy no mañana y aparte venía uno de atrás dando el discurso le tiraba la cola y se quejaba el chancho y cosas por el estilo vos sabés que sabés que veo una publicidad de emporio market full la fusión de carrefour y sencosud a que no sabes quién es a que no mirco el hijo de marley una cadena de supermercados que es una fusión no el hijo más chico de tinelli es presidente de san lorenzo eso era algo previsible muy bien francisquito si esta es como una especie de guerra civil en realidad de hecho gobiernan los cerdos y nosotros tiramos piedra medio de vivimos en el campo y demás algo bastante triste no sé si me querés preguntar alguna celebridad más que se te ocurra o sea o sea que los poquitos humanos que llegaron al poder o a ciertos lugares de poder son ser humanos que provienen de una descendencia famosa o sea nosotros nuestra descendencia no va a llegar al poder sino que se mantendrá a los a los lares de las capitanías en la parte urbana rurales lo más tétrico es que se empiezan a reproducir también los chanchos con las personas bien si hay por ejemplo cruzas hay cruzas entre chanchos y gente de china los famosos y mal llamados por chinos los por chinos son tremendos son muy muy puercos en su en su maneje si de la galera te lo acabo de sacar ese yo sabés que me tuve que poner a fijarme si existe alguna especie de fobia al apocalipsis y a que no sabes que existe existe como todo hay si hay fobia para los botones la gente que tiene fobia a los botones que no sé cómo se llama existe también la fobia para los apocalipsis la fobia los apocalipsis se llama 12 fobia no sé por qué no se tiene que ver con los apóstoles seguramente es muy buena en tu es muy bueno tu razonamiento puede ser sí 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 estábamos con los por chinos y la fobia del apocalipsis entra un blog de psicología y bueno hay un testimonio que dice una persona que tiene que empezar sesiones de terapia porque tiene padece 12 fobia y dice a sus 30 años y salón recuerda haber experimentado tres momentos que la han marcado con un temor paralizante y a ver si te identificas con alguna al traerle la idea del fin del mundo la incertidumbre por el cambio de siglo 1999 a 2000 quién no la padeció yo no tenía abuso de razón pero vos seguramente la padeciste el temor ante las predicciones mayas en el 2012 bien también la padecí y más recientemente los rumores del fin del mundo ante el nuevo eclipse total de sol sí cuál fue la que más te pegó de esas tres y tuviste alguna distinta no claramente la del 2000 claramente del 2000 este porque estaba por nacer mi hija ah mirá ella de abril del 2000 entonces estaba el sexto mes de embarazo cuando hubo ese cambio y era como que preocupan otras cosas digamos cuando estás por ser papá por segunda vez en este caso lo que pasa solamente por cuidarte vos sino que está por venir en defensa exacto ya estaba ignacio chiquitito pero estamos en el final me acuerdo muy clarito de ese momento del cambio que no era algo que lo único que pensaba era que se iba a cortar la luz que iba a volver como estaba en la película y tomaste algún recaudo onda vacunar la compu con antivirus algo no desconecté la computadora desconecté la pregunta que el 99 la cuenta en el 98 y en el 98 y en el 98 si saldo que era pasar un tema por icq y no pero lo tienes que dejar toda la noche 3 mega pasar por toda la noche y era terrible bueno eso fue lo que me pasó a mí me preocupa me preocupa saber de ti algún día domingo cuando como hasta sábado y te tiran un pechito de cerdo si lo vas a comer o no si a una mondiola no ahora lo voy a mirar, lo voy a mirar con recelo, pero voy a tratar de no consumir y obviamente de oponerme a este acuerdo, que todavía no se firmó, si para algo sirvieron las manifestaciones del otro día, es que se pasó a aprobar el acuerdo para noviembre así que un dato, no menor No, no, excelente yo, realmente es un tema preocupante vos creo que lo trajiste acá a nuestro canal hace como 3-4 meses Sí, cuando salió la primera investigación que fue de Soledad Barruti, que es una periodista especializada en alimentación, que fue la primera que denunció en gran escala esto Muy bien, hace bastante, sí Bueno, preocuparte de tu sueño, espero que sea todo calmo y que las decisiones que se tengan que tomar sean las más acertadas para el bienestar, no solamente de los argentinos, sino de la humanidad y no tanto en pensar tanto en chancho y en la plata y esas cosas ¿Le parece? Muy bien Nos vamos a una pausa musical ya se viene Martín Ravelletti con toda la columna deportiva ¿De qué hablaremos? ¿Vuelve el fútbol argentino? ¿Qué pasa con Messi? ¿Por dónde anda? ¿Qué nos cuente de su estreno en la televisión local? Y un montón de cosas más después de la pausa musical ya volvemos con el señor Martín Ravelletti y la columna deportiva acá en la Casa de Lando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!